Habitantes del Corregimiento de Puerto López, Jurisdicción de Puerto Libertador, recibieron el cerramiento, mejoramiento y dotación para la casa comunal, un beneficio que brindan empresas que operan en la región. Antes de tener esta casa, nosotros nos reuníamos en la iglesia, obviamente era con dificultad porque como ese era un espacio diferente, no era como tal de la comunidad, nos tocaba de apartar primero con anticipación en la escuela también teníamos que pedirle permiso a los profesores porque como sabemos ellos también mantienen constantemente en uso las instalaciones de la escuela, entonces en esos espacios éramos donde nosotros realizábamos las reuniones comunitarias y obviamente no podíamos de pronto en su momento hacerlo con toda la comunidad porque eran espacios muy pequeños y no cabían todos. Los residentes resaltan la importancia de estas obras que contribuyen con el desarrollo en el territorio. Yo creo que más que bien, yo diría que excelente porque nos sentiríamos más cómodos, hay más ampliación en el espacio como la casa comunal que ahora hemos recibido gracias a la empresa Carbomas. Empresas mineras que operan en la región desarrollan estas obras para lograr un avance socioeconómico en sus zonas de influencia.